Pero volvemos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, con quien estábamos conversando justamente antes de entrar al aire del impacto que puede tener la extradición de Alejandro Toledo en el Perú. Y usted lo ha declarado, digamos, públicamente, que puede generar un, digamos, el derrumbe de un castillo de Naipes. Claro. Bueno, Toledo sabe mucho. Además, creo que de alguna manera lo dijo Elian por allí, no sé cuándo, pero lo dijo que ellos sabían mucho y que ellos podían hablar. Se refería a Kuchinsky en su momento, que ellos sabían todo lo de Kuchinsky y que podían hablar. Y Toledo también lo dijo en otra oportunidad, de que ellos sabían mucho y que podían hablar sobre determinados temas vinculados al gobierno. Entonces, si Toledo dice y habla y cuenta todo lo que sabe, evidentemente puede ser otra tormenta, ¿no? Ya el solo hecho de estar metido ya ha causado una tremenda desmoralización de la opinión pública del pueblo, que siente que sus presidentes y su uno de ellos, además que combatió tanto la corrupción, a partir del año 2001, es el presidente más corrupto, más claramente corrupto. Digo claramente corrupto porque a través de Coteva, a través de la compra de sus dos propiedades de 5 millones de dólares, y de la denuncia que hizo un agente inmobiliario de que no le habían pagado una comisión, Toledo no era muy fanático de pagar sus cosas, y a través de esa denuncia surge el hecho de que compra 5 millones de dólares, tiene dos casas hipotecadas, que luego paga las hipotecas, que no las vende, y que, bueno, la pregunta es de dónde saca 5 millones de dólares. Claro, porque lo de Coteva, si la memoria no me falla, sale mucho antes que incluso que las declaraciones del propio Barata, que se le daba a Hamilton Castro, recién en el 2017. Claro, lo de Coteva sale antes que salgan las denuncias de Odebrecht, y antes que caiga prisionero el señor Marcelo Odebrecht, en Brasil, antes de que salgan las denuncias en Estados Unidos sobre el pago de sobornos, 29 millones de dólares de sobornos en el Perú, de los cuales 20 eran para Toledo, y en Estados Unidos sale esa denuncia por confesión de parte, y ante la presión americana, no porque habían coimiado en Estados Unidos, Odebrecht no coimié en Estados Unidos, Odebrecht lo que hace es simplemente usar bancos americanos, y claro, se demuestra después que ese dinero era un dinero sucio, por eso es que surge el escándalo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no coimió a nadie, a pesar de que tenía muy pocas obras, pero no coimió a nadie. Entonces, a partir de allí, Toledo yo creo que es la manera más fácil de comprobar que sí, que tiene responsabilidad y culpabilidad. Claro, su caso sea más redondo, porque lo comentaba al inicio, está además ya la declaración de Joseph Maiman, que era muy cercano a él, era su testaferro, y él mismo ya, digamos, es colaborador eficaz, y admitió que en sus cuentas, que a sus cuentas llegaron, digamos, esos treinta y treinta y tantos millones de dólares. Claro, porque el señor Toledo dice que él ha recibido veinte millones de Baiman, que es un préstamo, veinte millones, y que luego de ahí salen los cinco, etcétera, ¿no? Y que, en fin, lo hacía como una inversión, pero la plata es de Baiman. Luego surge, en Estados Unidos, que los veintinueve millones que coimean en el Perú, veinte es para la interoceánica. O sea, todo coincide. O sea, lo que pasa es que nunca se imaginó que iban a salir estas cuentas después. Y entonces, al final, si no salían los de Estados Unidos, los veinte millones, que ya reconocía Odebrecht, que había pagado en el Perú, pero lo reconoce en Estados Unidos, entonces probablemente hubiese sido mucho más complicado demostrar que él había recibido la plata o que la plata era negra. Pero todas esas cosas van saliendo después. Y después se va armando el rompecabezas y, al final, es inevitable que el propio Baiman reconozca que la plata ya no era él, porque si no, él tenía que ir adentro y él tenía que salir de Israel para ir a París a tratarse de cáncer y, claro, con una orden internacional de detención no podía hacerlo. Sí, claro. Entonces, Baiman empieza, Maiman empieza a confesar y, bueno, y se arma totalmente, se cierra casi el caso. El caso, para mí, está casi cerrado. Pero, congresista, entonces, esto nos dice, digamos, lo que vemos hoy día con Toledo, que ya se inició el proceso de extradición, que la pelota está en la cancha de los Estados Unidos, que, de alguna manera, el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, que firmó, digamos, el equipo especial Lavallato de fiscales, se ha servido, ¿no? No es que esté direccionado. Estamos trayendo y está generando resultados. Yo no creo que haya servido de mucho, porque, no creo que haya servido de mucho. Esta denuncia parte de un agente inmobiliario y luego las mentiras de Toledo, el holocausto, y todas las mentiras que hace y luego lo que sale en Estados Unidos. Yo creo que estaba en el tema muy claro. Lo de Maiman ha venido después y ha corroborado un poco y ha cuadrado cifras. Cifras ha cuadrado cifras. Y ahí se sabe que hay 17 millones o 15, que es lo que ha cobrado Maiman. Pero era clave, digamos, era clave la declaración de Jorge Barata, admitiendo, digamos, que efectivamente entregó 35, que incluso Toledo le dijo, oiga, Barata, págueme, carajo. Eso ha venido después, ya cuando prácticamente el caso estaba cerrado. Yo creo que eso no ha servido para mucho. Esto ha ayudado, ha confirmado, digamos. Pero las cosas ya se sabían, de hecho, como Toledo. Además, lo que sí ha sido interesante saber es que Toledo se presenta de candidato a la presidencia en 2011 y luego en 2016 para seguir cobrando. O sea, ahí en el diálogo con Barata es interesante saber cómo él ha seguido cobrando cuando ya no era presidente. ¿Y cómo saca la plata con la esperanza o la amenaza de que va a volver a ser presidente? Entonces, Odebrecht, que no son tontos, dijo, no, 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 no podemos quedar mal con una persona si va a volver a ser presidente. Si se retira la política, de repente lo enganchan y no le terminan de pagar. Pero como iba a ser presidente y iba a ser candidato y estaba primero en las encuestas, evidentemente había que seguirle pagando. Eso sí me parece que es una configuración diferente de lo que es la política o el candidato que busca la candidatura, que busca la candidatura a la presidencia para poder obtener dinero que se supone que se le debía, ¿no? A ver, pero otro tema, otro tema que se ha cuestionado mucho al equipo especial, que han tenido errores, evidentemente, pero que se criticaba, era que tenía direccionamiento político, ¿no? Para algunos determinados casos, pero ahora vemos que, por ejemplo, ya el inicio del proceso de extradición de Toledo, que Susana Villarán esté en la cárcel, refleja que le han dado de palo, quizá excesivamente o no, eso lo jugarán las personas, pero le han dado de palo a todos. Mire, ¿a qué brasilero hay preso en el Perú? Uno, dígame usted uno. No, me refiero a la clase política. Dígame usted, ¿un empresario brasilero que haya estado preso, que esté preso en el Perú hoy? Ninguno. No, claramente ellos se fugaron apenas. Ninguno, no, no, no se fugaron, los dejaron que se vayan. Hay que recordar que Barata tenía todo embargado, sus cuentas corrientes por 15 millones de dólares, y su casa, y sus cuatro automóviles. Esos embargos se los levantaron. Se los levantaron y se pudo llevar su CTS, su AFP, y pudo vender todo, y se fue tranquilito, y está tranquilo en Curitiba, y aquí no pasó nada. Entonces, cuidado, cuidado. Es decir, yo creo que sí puede haber habido algunos aciertos, pero también ha habido otras ausencias, otros vacíos, que hasta ahora yo no los entiendo. No los entiendo. Bueno, pero ¿qué era más importante, para allá pasar otro tema, ¿qué era más importante, digamos, tener la información que la constructora nos podía dar para desbaratar al menos toda esta estructura de corrupción que se había dado? Yo hubiese metido a la cárcel a todos y después pregunto. O sea, una cosa es barata declarando en Curitiba lo que quiere, lo que quiere, y otra cosa es barata declarando en Piedras Gordas. ¿Qué hubiese pasado si Barata declarara en Piedras Gordas? A mi modo de ver, el escenario hubiese sido totalmente diferente. Y eso es lo que yo critico. Que no se tomaron las medidas adecuadas en el momento preciso. Y que se fue muy laxo, muy generoso, muy dadivoso, en fin, lo que usted quiera decir, con algunas empresas y algunos empresarios. Y con Odebrecht, tan es así, de que está pidiendo ahora 522 millones de dólares que le devuelvan. Que parece un despropósito, ¿no? Sí, bueno, y cuidado, cuidado, que se lo van a dar, ¿ah? Cuidado, cuidado, ¿ah? Cambiando de tema, congresista, su nombre suena fuerte. Está boceado por todos lados para la mesa y aquí a presidir la mesa. Decía que para otra cosa. No, no, no. Para presidir la mesa directiva del Congreso. ¿Usted iría con los Fujimoristas? Mire, yo dependo de mi partido y mi bancada. Mesías Guevara ha dicho que no sería agradable que usted vaya con los Fujimoristas. Bueno, bueno, yo respeto mucho la opinión de Mesías Guevara. Yo le puedo decir que yo dependo de mi bancada y de las bancadas que quieran apoyarme. Y de acuerdo a eso, yo asumiré una posición o una decisión. Pero yo recuerdo mucho un viejo refrán chino que dice nunca pienses cruzar el puente si primero no has llegado a él. Así que... Pero no dejarte. Yo soy boceado ahora y he sido boceado muchas veces. Pero eso no significa que sea candidato ni que vaya a ganar menos aún. Así que sencillamente las conversaciones tengo entendido que no han empezado y por lo tanto yo no puedo opinar sobre eso. Pero Mesías Guevara ha tenido palabras muy elogiosas cuando usted ha dicho que usted es el amigo de todos, que toda la bancada lo quiere. Yo le agradezco mucho a Mesías Guevara y le mando un saludo cordial. Pero todo dependerá de las negociaciones que... No depende de una persona sino depende de un programa. ¿Qué cosa queremos hacer con el Congreso? ¿Cómo rescatamos al Congreso de la situación que tiene en este momento? De la poca o pobre imagen que proyecta hacia la opinión pública y cómo rescatamos al Congreso y cómo lo hacemos que el Congreso recupere su prestigio, su prestancia, su independencia... ¿Mejoró la imagen Salaverri? ...y cómo hace que el Congreso sea un verdadero contrapeso en la política nacional. ¿Pero mejoró esa imagen el congresista Salaverri? Yo no tengo ninguna queja con Salaverri. Creo que ha hecho una buena labor. Creo que ha... Dentro... En fin, creo que quizás se ha enfrentado mucho a su ex bancada y eso puede producir una división dentro del Congreso. Pero en líneas generales creo que su gestión ha sido positiva. Una última pregunta congresista ya vinculada a este miembro o que ha pedido la suspensión de Acción Popular. El abogado, el abogado Víctor Manuel Belaunde González, que ha recibido, según lo que ha mostrado Panorama, 120 mil dólares. Si no me equivoco, debo de brecha. Ese señor... Yo lo conozco muy poco, creo que lo he visto una o dos veces en mi vida. Si lo veo en la calle no lo reconozco. No es amigo mío, no es pariente mío, no es... Y quizás por ser Belaunde se ha visto beneficiado con el apellido para poder introducirse en Acción Popular con cierta facilidad. y nunca dijo sus vinculaciones, las vinculaciones que tenía... ¿Lo deberían expulsar del partido? Él recibió la plata en el 2009, hace 10 años. Por un tema de arbitraje. Un tema de arbitraje es que todos han sido sospechosos los arbitrajes en el Perú y todos han sido manejados por Odebrecht. Eso lo sabemos perfectamente bien. Y todos ganados por Odebrecht. El 95% ganados por Odebrecht. Y cuando Odebrecht perdió eran arbitrajes ridículos. Y ridículos, que podía perder y no le pasaba absolutamente nada. ¿Debería renunciar a Acción Popular? Por supuesto que sí. Renunciar y sacarlo inclusive del partido. Yo creo que... Pero repito, el 2009, cuando él recibe esos 220 mil dólares, él era miembro de Somos Perú. No era miembro de Acción Popular. Ajá. De Somos Perú. Él se ha hecho miembro de Acción Popular muchos años después y postuló. No hay congreso en el 2016. En el 2016. Hace dos o tres años y no entiendo por qué no mostró su currículum. Había dicho que había sido árbitro de Odebrecht. O de casos donde participaba de Odebrecht y se lo hubiese sacado inmediatamente. Pero no lo dijo, lo ocultó esa información que era importante en el 2016. ¿Por qué? Porque ya se conocía qué cosa era Odebrecht. Y ya Marcelo Odebrecht estaba preso desde el 2015. Claro, si no hubiese, si hubiese sido esto en el 2011 lo podría haber entendido. Pero en el 2016 la cosa era diferente. Perfecto, perfecto. Congresista, ya sabe, si gana la presidencia del Congreso lo esperamos acá en Nada Está Dicho y en RPP sobre todo. Fue el congresista Víctor Andrés García Bailaúnden.